¿Qué calorcitos que estamos viviendo? ¿Es normal esta ola de calor? Buenos días Silvana. Sí, es normal para el periodo de verano, es normal. O sea, es la primera ola de calor que estamos soportando, digamos. Normalmente en el verano o el año pasado, la primera ola de calor había llegado ya por el mes de noviembre. Entonces llegó un poco tarde todavía la ola de calor. Pero sí es la primera ola de calor que nos está soportando. El tiempo por esta semana hasta el día jueves van a persistir con las temperaturas elevadas. 38 grados, 39, 40 puede ser el miércoles, jueves. Y el cambio recién se vería para el día viernes. Una ola de calor, para que se considere ola de calor, tenés que superar algunos umbrales, digamos. Tenés que tener durante tres días en forma consecutiva temperaturas mínimas que superen los 22 grados y temperaturas máximas que superen los 35. Acá ya lo hemos superado. En el periodo de curso de esta semana ya lo hemos superado. Hemos tenido la máxima del día sábado de 42 grados 6 décimos. ¿Por qué la sensación térmica es mucho más alta? Cuando estamos con el efecto de la humedad en forma más elevada, se eleva la sensación térmica porque la combinación de temperatura más humedad hace elevar la sensación térmica, que es la temperatura que percibe el cuerpo. Se llama sensación térmica por ese motivo. Cuando tuvimos aquel fenómeno el 28 de diciembre, madrugada del 29, suponíamos que íbamos a tener un enero muy lluvioso, pero después se calmó y bueno, llevamos varias semanas de sequía. Sí, 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 sí. Igualmente van a volver las precipitaciones para el periodo de febrero. Se espera que vuelvan las precipitaciones. Tanto en febrero, marzo, abril, el Servicio Meteorológico ha extendido su pronóstico trimestral, dando precipitaciones por encima de lo normal. O sea, se puede llegar hasta abril, pero va a haber precipitaciones. Se espera para el día viernes precipitaciones importantes en toda la región. ¿Alerta naranja? No podemos decir todavía alerta naranja, pero sí se esperan precipitaciones importantes para el día viernes, digamos. El cambio va a venir con precipitaciones importantes. Habría que estar atento a la ocurrencia de los vientos y a los cambios, dónde se producen los cambios. El verano termina teóricamente el 21 de marzo. ¿Qué va a pasar con este verano y este calor 2024? Las temperaturas después de esta ola de calor van a volver un poco más a lo normal. Digamos, no vamos a tener temperaturas tan altas. Pero sí todavía las temperaturas en el pronóstico trimestral del servicio dan un poquito elevada. Así que si bien no tenemos temperaturas tan altas, sí la sensación térmica va a ser elevada. Porque el efecto combinado, como te decía, temperatura y humedad, se esperan aire húmedo durante todo el periodo de verano. Esta es la primera ola de calor del año. ¿Se esperan más entonces? Normalmente nosotros en nuestras zonas recibimos entre 4 o 5 olas de calor. Esta es la primera. O sea, sería normal que se espere una o dos horas más de olas de calor. Pero por ahí el efecto de la humedad no hace que las temperaturas sean tan elevadas. Sí, la sensación térmica es elevada, pero por ahí las temperaturas no son tan elevadas. Pero esperemos que sí, que se produzca alguna hora más de calor. Rubén, volvemos a la tormenta de diciembre, al viento. ¿Llegaron especificaciones de qué fue concretamente? Sí, llegó un informe del servicio metrovesco indicando que se referían a tormentas severas con ráfagas descendentes. Digamos, cuando el aire frío incursiona sobre un aire cálido, como se producía en ese momento, el aire frío tiende a meterse así por abajo. O sea, y las ráfagas por ahí son intensas, pero no se consideró más que eso, o sea, ráfagas intensas dentro de una tormenta severa. Claro, que era lo que vos habías especificado en su momento, ¿no? Que no era un tornado. Sí, 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 exactamente. Así fue. El informe del servicio lo dijo más o menos de esa manera. Bueno, ¿y el niño se va a extender hasta cuándo? El niño se extiende por este año los periodos, por el servicio alargado hasta abril, el periodo de precipitaciones, por encima de lo normal con respecto al año anterior. O sea, que por ahora iremos viendo, pero sí, precipitaciones va a haber hasta abril.